Obviamente tu experiencia es otra, pero lo que primero te quiero preguntar es que tu experiencia, bueno, pues te encargué el dossier, pero tú lo imaginaste, lo pergeñaste, y qué has puesto para ti, un cubano que a diferente, si no, digamos, mucho más, sin duda, porque hay una serrata en uno de tus libros que alguien puso, ¿no? Palma del Río, sí. No es Palma del Río, el cauto pasaba por ahí. Se perpetúa en la memoria. Bueno, y si lo que has vivido es la historia, naturalmente, cubana desde muy desde el reto. Entonces, ¿qué has puesto para ti a tener el dossier? ¿Y cuál es tu experiencia como la nueva obra de Callao? Desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista. Primero debo, una vez más, agradecerte, y aquí, públicamente, por la invitación. Para mí fue un reto, por muchas razones, por mi juventud, y por mi corta estancia en la ciudad, aunque bien, sí, desde ya, desde La Habana, escritores de mi generación tenían contacto con algunas autores del exilio, a través de libros, libros que llegan, que siempre han llegado y que siempre llegaron. Felizmente, aquí está Pepe Pratt, que ha sido uno de los promotores, desde hace muchos años, de mover la literatura, porque a fin de cuentas fue más sola. Fue un reto, fue un reto. Entonces, la idea era, primero, dolorosa, ¿eh? Porque el espacio es corto, el espacio no es el que quisiéramos. Como bien dijiste, merece la literatura cubana en el exilio, en general, y puntualmente en la ciudad de Miami, que merece tres tomos, y aún así, para mí, y esto es importante, ya lo he dicho en otro lado, yo me hubiera extendido a otro dominio, me hubiera ido un poco más allá, hubiera tratado la obra pictórica, plástica y cinematográfica de Nicolásito Guillermo de Andriana, me hubiera querido extenderme, como organizador de los 100, a la obra pictórica de la parte de Ramón Alejandro, que le concierne a la ciudad de Miami, me hubiera gustado trabajar, hay muchísimo de que hablar, en un recorrido de la poesía cubana, que es extensísimo, desde el viejito Florín, hasta Germán Guerra, o lamentablemente desaparecido Heriberto Hernández, poesas muy valiosas, que llegaron aquí un poco antes que yo, bastante antes que yo, pero lamentablemente no pudo ser, ya de eso hemos hablado. En fin, la idea, teniendo en cuenta otra cosa que es importante que se sepa, y es que esta revista, que tiene un prestigio de casi 70 años, es una revista que llega a universidades, a librerías, a usuarios, a lectores del mundo entero. Me contaba que hasta Japón, desde Japón te han reputado. No, no, hasta Japón, pero de hispanistas japoneses. Hispanistas japoneses, universidades, donde quiera que haya un centro de Cervantes, ahí está la revista. Por lo tanto, había, creo yo, estábamos en la obligación de abrir el dossier con un panorama. Un panorama de Cuba, su exilio, que obviamente se mueve en dos o tres capitales fundamentales, y luego tocar el tema de Mayas, introducir el tema de Mayas. Para eso convoqué a Rafael, un historiador que ha demostrado desde hace unos cuantos años tener las herramientas para ello. Y Rafael hace un paneo, un poco del exilio, los tres momentos fundamentales del exilio, de las oleadas de exiliados, y que son los tres momentos en que esos escritores cubanos, o nacidos en la república, formados en la república, o luego, después del 59, llegan y continúan su obra en la ciudad de Mayas. Y luego, otra cosa interesante del trabajo de Rafael, es cuando se detienen las revistas. Para él tampoco el espacio era mucho, no pude profundizar mucho, pero toca el tema de las revistas tan importantes como la revista Mariel, como la revista Escandalal, otras revistas que se hicieron con mucho esfuerzo, poniendo los autores plata de su bolsillo, de los trabajos preestres que tenían y que recién llegamos aquí. Y había, obviamente, la necesidad de hacer los homenajes. Uno de los pocos homenajes que se han hecho, y hay que agradecer al gobierno hispanoamericano y a ti, por haber permitido este docción. Luego, un personaje vital en esta ciudad es Lidia Cabral. No se me olvida, cuando hicimos ese recorrido, esa especie de topografía, de la cual yo fui testigo, que la hice contigo, que tú años atrás hiciste con Lichi y Diego, y con otros tantos amigos, recorriendo ciertos puntos de la ciudad, o sea, con Pepe, con Lichi, con el mismo Rafael. En esa topografía, algo que me impactó, y también lo he dicho, es la visita del cementerio. Y cómo visitamos las tumbas solemnes, lujosas, merecidas también, de algunos personajes de la República, y luego el pequeño nicho, aquel casi anónimo, casi invisible, donde está Lidia Cabral. De manera que Lidia Cabral es un personaje vital en esta ciudad, para eso hay otros historiadores, estudiosos, pero Mabel Cuesta era una de las... No sé si te contesto, ¿no? ¿Cómo fui diseñando el docción? Mabel Cuesta con las armas de una investigadora universitaria, que lleva además años trabajando en el tema de Lidia Cabral. Donde quiera que haya un texto inédito, o algún documento de Lidia, ahí Mabel ha metido las manos, las narices y las neuronas. Y era muy interesante también, porque lo curioso es que Lidia no tuvo una relación abiertamente de amor con la ciudad. Como tampoco la tuvo Lorenzo García Vea, otro ausente en el dossier, en contra de mi propia voluntad, yo convoqué a un par de amigos, conocidos, estudiosos, pero no fue posible. Ambos, en épocas distantes, tuvieron una relación áspera con la ciudad, como tantos de nosotros. Como la tuviste tú en tus inicios, y como la siguen teniendo hoy... Bueno, como la sigo teniendo, porque sigo sintiéndome extraño. Es decir, si hubiera... Si yo hubiera resuelto mi problema, yo no me sentiría un exiliado. Yo nunca he dejado de sentirme un exiliado y un extraño en esta ciudad. Lo grave es, como cabe suponer, que ahora si regreso a Cuba sería otro extraño. Me quedaría en una suerte de abismo, de limbo, donde en ningún lugar voy a estar en un libro. A no ser en el libro de Cuba. Gracias, Daniel. Totalmente. Así es. Luego, hay un texto, saltando un poco de los años 60, 70, a la literatura que se produjo a partir del éxodo del Mariel, donde hay nombres tan importantes, como los tratados en este dossier, como fundamentalmente Carlos Victoria y Guillermo Rosales. Para eso, llamé y tuve la suerte de contar con Miguel Leiva, que conoció a Carlos Victoria, lo trató. Hay un documento interesantísimo que les recomiendo a quienes quieren un poco desembolvar datos sobre la vida. Este escritor también bastante ninguneado por la prensa, por las editoriales, en el circuito hispanoamericano. Carlos Victoria, hay un documento interesantísimo de que le ve una entrevista que es imprescindible para conocer la obra de este escritor. Escritor que pertenece a una generación, digamos, marcada, bastante maltratada, marcada por unos años de aborto en la ciudad, según he entendido. Y donde estuvo, generación donde está Néstor Líaz de Villegas, a quien se menciona en el dossier, a quien entrevisté también en otro momento, en busca de una visión otra, que luego tuve la tuya y tendré otra en un futuro. Tratando de armar yo, como recién llegado, y creo que voy contestando un poco al final de tu pregunta, tratando de armarme yo un mapa mental de la ciudad en la cual he decidido vivir. No sé cuánto, pero bastante, pienso. Era importante recuperar un poco la memoria de la literatura, de esos años 80, y para eso Carlos Victoria y Guillermo Rosal. Con geografías trágicas, con geografías tristes, mezcladas, vinculadas, como ya dijiste antes, a la de Reinaldo Arena, y a la de otros, como Esteban, como Eduardo Campa, como la de otros, marcada, como la misma Nicolásito y Guillermo Andréa, marcada por, y con una obra que muestra un desasocievo, una tristeza, un desarraigo mayor, y una pérdida de valores que ya tú, que tú no constataste en el inicio de tu estancia en este país, y que ellos sí fueron constatados. Porque además venían de ser vapuleados en el país, en Cuba, venían de haberse deprisiones, como el caso de Néstor, venían de ser expulsados de la universidad, como el caso de Carlos Victoria, y luego su reacción de una ciudad a otra, su visión del mundo a la otra. En fin, me pareció interesantísimo tratar el tema. Gracias a la relación de Iber, con la hermana de Rosales, pudimos contar, para este dossier, con un inédito, un cuento inédito, que es bastante citadino, también muestra también el ambiente de esos años que le tocó vivir a él, con una violencia implícita entre líneas, un cuento inédito de Rosales. Nadie es una hija, definitivamente nadie lo es. Y luego, la otra idea que me pareció interesante fue convocar a un no cubano, alguien que haya estado, haya vivido, en la ciudad de Miami, en otro momento que no es este, y que aporte una visión no cubana. para eso ¿quién mejor que Juan Carlos Castillón? Un catalán que estuvo aquí veintitantos años, que llegó aquí en el año 84, huyendo de la terrible situación en El Salvador, con las guerrillas y toda la violencia del momento. Y Juan Carlos se vinculó, descubrió otro mundo, lo van a leer aquí, descubrió una ciudad diferente, un trato diferente, y empezó a conocer a los cubanos. Y dentro de esos cubanos empezó a conocer a los escritores cubanos, lectores, a aquellos que no querían que el legado de nuestra literatura pereciera y que se afanaron en conservarla tanto como escritores como lectores, personas con las que Juan Carlos interactuó, porque, no me alcanzo de decirlo, no fue solo un expendedor de libros, sino fue un librero en el gran sentido de la palabra, como ya no existe, lamentablemente, que conversaba y que tenía trabajo con los escritores. Y luego él hace ahí, en una crónica muy interesante, muy jugosa, él hace su especie de close-up a una serie de personajes de ese momento. Y bueno, de la entrevista yo no tengo nada que ver, estás tú aquí y quién mejor que tú. Para mí era importantísimo entrevistarte, repito, un poco antes, entrevisté a Néstor Díaz de Villegas, que es otro hombre, que es otro escritor con otras visiones, y para mí era importante cotejar y seguir asimilando esta ciudad a la que recién llego, lo admito, recién llego, un par de años solamente, para ir aprendiendo de ella. De manera que Juan Carlos Castillón trazó su propia topografía, tú trazaste la tuya a través de tu entrevista, Néstor lo había hecho, en conversaciones diarias con otros, también lo hago, y así voy a aprender, aprendiendo de una ciudad en la cual pienso seguir viviendo, y una ciudad, para terminar ya, que hablo mucho, que ha sido muy basbuleada, por razones que todos conocemos, basbuleo que no viene solamente de la isla, que viene de la izquierda internacional, que se ha hecho extensible al resto del mundo, una ciudad donde todo el mundo piensen que hay sol, que hay playa, que hay go, disfrute, y que en cierto momento hubo violencia, hubo drogas, hubo momentos convulsos, pero no hay nada más. Este problema que tú acabas de leer, que no conocías, habla de una pérdida, de una ausencia, yo creo que esa ausencia en esta ciudad se salva gracias, al menos para nosotros, los amantes del libro, no obligatoriamente para los escritores, los amantes del libro como lectores se salva gracias a las letras, gracias al idioma que nos une, y gracias a los libros. Yo le voy a decir algo a favor de Juan Carlos Castillo, sé que aquí hay algunas personas que lo conocían, y estarán de acuerdo conmigo en que Miami no tiene ningún librero como ese, es decir, uno llegaba a la librería universal, que era el ombligo de la vida literaria de Miami, y no importaba el libro que uno pidiera, Juan Carlos uno solo sabía dónde estaba si estaba, ¿no? Podía hacerle a uno una sinopsis del libro, y citar críticas que había recibido el libro tan directas, no, porque no son ediciones, pero las ediciones que tenemos, y hablando sobre una edición que tenemos aquí, la otra, y la otra, ¿qué es esto? Yo le he vuelto a experimentar en Miami un libro de esa jerarquía, ¿no? Era un hombre realmente enamorado de los libros, y estaba en el ombligo de la creación literaria cubana en Miami, en la universidad, ahí uno podía encontrarse con las hermanas García Tudurí, lo digo en la entrevista, podía encontrarse con Levi Marrero, Humberto Piñera, estaba ahí a cada rato, es decir, aquel era un sitio donde la literatura cubana tenía una especie de imán, ¿no? Y Juan Carlos era parte de ese imán por su sabiduría como librero, así que me parece que tenía una serie de datos que nosotros, ni yo que vivía mi dato tengo. Me sorprendió al leer el texto que se veía claramente que no era solo un librero, es decir, porque hay libreros que son muy buenos porque conocen el exterior y las conexiones exteriores de los libros, la vida, son bibliógrafos de alguna forma y son muy útiles a la hora de orientarse, pero lo que yo vi inmediatamente al leer el texto es que era un lector, es decir, que era un hombre y que veía el libro desde dentro, naturalmente sabía archivarlo y encontrarlo, pero sobre todo era un lector, yo creo que hábito, ¿no? Hábito y hábito. Y con una percepción personal. Muy personal, porque él podría decirle, bueno, podría decirle, bueno, esa novela no es tan buena como la del anterior, pero bueno, puedes leerla porque de la página tal a la página tal hay unos momentos felices. ¿No? Un librero en Miami perdido en la calle 8, vaya, es una cosa realmente admirable. Yo quería decir y preguntaros sobre, bueno, una cosa, y es que a diferencia de ensimiarse en países de la misma lengua, los españoles que se ensimaron que eran escritores, aquellos que están vinculados a las letras, aunque se ensimaron en Francia, tenían una doble dificultad, ¿no? no ya habla del entendimiento o no, no importa, aunque supieran en Francia perfectamente, pero escribían en español. la dificultad de exiliarse en un país con otra lengua es el mundo de la difusión de sus obras, es decir, que en qué periódicos se escriben, porque los escritores no solamente escriben poemas o idiomas, sino también escriben o se ganan la vida escribiendo artículos, reportajes, crónicas, ensayos, etcétera. Y luego, a la hora de publicar sus libros, ¿dónde los publica? ¿Cuáles son las editoriales? ¿Cuál es la difusión? Entonces, la mayoría de los pintores también de Miami conocidos, pues, han tenido que publicar o buscar, ¿no? A lo mejor no ha evitado alguna cosa aquí, pero he visto que la gran difusión ha sido sobre todo a través de México, normalmente, y España, ¿no? Entonces, claro, el problema es que tú vives aquí, pero editas en un país a 3.000 kilómetros o 7.000 kilómetros, ¿no? Entonces, es como tener un hijo a 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Va creciendo y moviéndose para otro sitio y tú vas teniendo noticias un poco si las hay. Entonces, el problema es que se produce una doble enajelación, ¿no? Ser escritor está en una lengua inserta en un contexto acogedor, sin duda alguna, de un punto de vista social, político, laboral, etc., en una democracia, ¿no? Que eso es fundamental, pero, al mismo tiempo, claro, como escritor, estás empujado por el exilio y escribes una lengua que no tiene vehículo apenas de presión. Tú que me señalabas que, por ejemplo, los dos periódicos en lengua española no eran de... ¿Juanos? Sino el de un... Un nicaragüense. Un nicaragüense, y otro norteamericano, en la tercera, ¿no? Y me imagino que en el mundo de la edición, pues, está... rita y yo hablamos de eso, rita, te ha dado una excelente poeta. Hay un hecho realmente entristecedor. Y estoy... Aquí está Germán, está Reynaldo, está Rita, y era ver a uno de nuestros colegas, a uno de nuestros poetas cubanos, que tenía una situación económica muy limitada. Publicar sus libros, publicar cientos, cientos, par de esos libros, con una ilusión enorme. La ilusión que le da un escritor a ver un libro suyo publicado y ver cómo esos libros se quedaban en una habitación de su casa entornados en casa. Porque a nadie les interesaban esos libros, porque no tenía cómo distribuirlos, porque los mandaba al extranjero a dos o tres sitios y nadie les contestaba. Porque les dolía vendérselos a sus colegas. Todo lo regalaba. Hay un cuento delicioso, voy a hacer este cuento porque creo que la mayoría de ustedes no lo saben. Entre los poetas cubanos que vinieron al exilio y que se fueron a Nueva York estuvo Justo Rodríguez Santos, un poeta que perteneció a algunos orígenes. En los años 80 Justo Rodríguez Santos que había permanecido en silencio durante muchos años publicó un libro con su dinero en una edición preciosa. Justo se ganaba la vida como publicista en Nueva York. Era el jefe de publicidad de Goya, nada más y nada menos, así que tenía una buena posición. Publicó un libro bello titulado El día pasón del bendisquero. Un libro de liras modernas. La forma perfecta pero el contenido totalmente delirante y maravilloso. Ese libro tuvo buena acogida y Gastón escribió una cosa preciosa sobre ese libro. Curto se entusiasmó y publicó y publicó otro libro. Ese segundo libro que estaba muy bien escrito ya tuvo menos acogida que el primero. No satisfecho publicó un tercer libro y el tercer libro nadie le daba las gracias por haberle enviado el dichoso libro. Tenía todos los libros amontonados en una habitación de su apartamento en Nueva York y me hace el siguiente cuento. Voy a dejar implícita una mala palabra en el aire porque el libro así era simpaticísimo. Dice yo me harté de todos aquellos libros y dije ¿qué hago con ellos? en vez de tirarlos a la basura voy a hacer grupos de 10 los voy a amarrar con una cuerda con una soga como todos los días o rumbo a mi trabajo en Nueva York paso por un parque los voy a dejar en un banco del parque para que por lo menos alguien se haga de ellos los venda no sé desde un destino ¿no? Y si efectivamente hice mi paquete de libros lo amarré en Nueva York amarré aquello iba a rumbo a mi trabajo y con mucho disimulo dejé un paquete de libros el primero como diciendo todos los días paso y vacío esta habitación que me atormenta llena de libros míos que nadie quiere ¿no? Dice tú sabes lo que es que yo tenga la puñete y la suerte de que al día siguiente me toquen la puerta y un hombre me diga mire justo se le quedaron estos libros en el espacio ¡me cago en su madre! ¡me cago en su madre! y así podía salir de esos libros pero yo sé de colegas que tienen en sus casas montones de libros publicados por ellos que irán a pagar la basura porque no saben a quién contribuirlos más allá de sus amigos y nadie se interesa y esa ha sido la larga historia esa ha sido la larga historia de muchos escritores cubanos que vivieron en Miami menciono el caso de Enrique Labrador Ruiz a quien a mí me daba pena el dueño de una de las bibliotecas más extraordinarias le dudo que decía que es del continente ¿no? ese hombre vino al exilio sin un sentado sin un libro y yo un día fui al patio anterior de una biblioteca que desapareció todo está desapareciendo de la rama hispánica que estaba en Plagla y tenía cajas de libros viejos tirados allí en el piso húmedas cuando yo vi al garabato ya que era un garabato de lavador engordado tratando de encontrar un rindito me dio una tristeza me dio una tristeza y me dio una tristeza mayor porque Neda G. de Anhal algunos de ustedes saben quién es una escritora cubana residente en México les había hecho una entrevista a él y a Chaché su mujer hacía que ver un par de años antes Neda le había preguntado a Labrador ¿por qué tú te fuiste antes? y Labrador sin mutarse le dijo porque no quería pasar en la biblioteca había perdido una con Machado otra con Batista y no quería perder la última en esa entrevista cuando Neda narra que Labrador sale un momento a buscar unas cosas que tomar la mujer de Labrador le dice a Neda la noche antes de salir de Cuba nos acostamos vestidos con la ropa que nos íbamos a día siguiente la depresión era tal que no queríamos ni vestirnos ni desvestirnos nos tumbamos en la cama y si por la madrugada tened cuenta de que Labrador me incorporo en la cama y veo a Labrador despidiéndose de sus hijos llorando despidiéndose de sus hijos cuando llegaron a Miami supieron que al día siguiente pasó un camión por la casa y todo aquello fue lanzado por el balcón así como si estuvieran tirando platillos en un camión y luego me encuentro ah y dice Chechenke y Labrador le dijo nunca más hago una biblioteca nunca más y luego viene mañana y corvado sobre una caja vieja en el patio de una biblioteca tratando de comprar un libro por 40 centavos todo eso ha estado en este Miami todo ese dolor toda esa soledad eso es lo que pasó a Francisco Ayala que estuvo muchos sitios en el sitio en España que había muchísimos años en Estados Unidos en Nueva York que se hizo una norteamericana cuando volvió a España era era una casa grande era pero no tenía eran libros tenía 5 o 20 libros que no volvía a tener que no volvía a tener ninguna biblioteca porque decidió no tener biblioteca hay gente que realmente pues es un tipo de discusancia a veces favorales sobre todo de Sirio cuando ya no puedes quedarte en este caso no puedes crearlo tampoco la casa no puedes tener propiedad en la casa del estado pues es terrible pero bueno eso ocurrió con las tierras cuantas bibliotecas se perdieron maravillosas destruidas y saqueadas y bueno yo quería también antes de que termináramos que participaran con ustedes es decir quieran preguntarles algo a ellos fundamentalmente o contar en fin alguna cosa que sumes a lo que se ha hablado lo que se ha hablado de de